hola 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 amigas oigan el día de hoy ya estamos por aquí ya es algo tardecito estamos este bueno fuimos a la horrera fuimos a traer un bote de pintura es como color cremita y también compramos unas macetas miren mi esposo le está haciendo los agujeros bien a dos que compramos yo tenía muchas ganas de esas macetas porque van pegadas en la pared al revés así entonces vamos a transplantar algunas plantitas que ya tengo por aquí miren yo creo que la del es que bueno ya son muchas las que quiero pasar pero ahorita va a ser por el momento nada más la del teléfono ahí ese ruido es de un avión creo bueno es el ruido de un avión nada más que como pasan cerquita se escucha muy fuerte este les estaba diciendo que queremos pasar esta del teléfono y no sé si una de estas estas no recuerdo su nombre como se llama a mala madre sí porque de éstas este igual miren vienen hacia abajo ya están bien grandes nada más que de estas y tengo dos y esta esta se me está secando una hojita pero ella tiene aquí un bebé la voy a estar dejando aquí a ver si le gusta este espacio esto también está muy bonita nada más que también la acabo de pasar a esta maceta entonces este nada más voy a hacer yo creo que dos de del teléfono porque queremos pintar por acá entonces pues ahorita como acaban de ver en el título del vídeo ahora es el tren ahora sí les decía disculpen el ruido es que ahorita pasó el tren también y bueno les decía que pues todas esta esta pared y la de este lado la vamos a estar pintando va a ser un color color cremita yo creo que como el de la el de la cortina porque de hecho también me hace bueno nos hace falta pintar esta esta pared yo esa pared también vamos a pintar igual de color cremita ya hemos empezado bueno amigas pues como ustedes están viendo por aquí nosotros ya habíamos comenzado a este como que a recoger algunas cosas del espacio del estacionamiento para poder hacernos espacio para empezar a hacer nuestras cosas pero no había empezado a grabar así que bueno ya por aquí le dije a mi esposo que me hiciera el favor de grabar cuando trasplantara la las plantitas y por aquí él comenzó con la del teléfono nada más que este estaba como que buscando la raíz como que no romper la raíz de la planta para poder separarlas nos costó mucho trabajo la verdad y digo nos costó porque aunque no se ve en este clip si le ayudé este a separar una con raíz y pues mientras él hacía esto yo estaba adentro también apurándome pero me dio muchísimo gusto poder separarla porque esta plantita me gusta mucho se me hace muy muy noble y de esto de hecho esta plantita me la regaló mi concuña cuando recién nos cambiamos por acá para no hacer tantos hoyos en la pared mi esposo le puso un alambre así nada más va un hoyo en la pared y nada más se cuelga de aquí ahorita la voy a poner esta de este lado estos son los piecitos que arrancamos ayer nada más que esta ya se está como que se quemó del sol no es que ya estaban ya ya necesitaban este que las subiéramos porque como van hacia abajo todavía no pintamos falta eso pero van a ver que eso se va a poner también muy bonita y ya se va a ir dando igual que igual que esta se ve bien bonita porque esta ya tiene bastante si pero de hecho esta también ya se estaba lastimando de pie ya estaban mucho en la cruz las puntas aprovechando que estamos haciendo ahorita pues las cosas aquí afuera vamos a colgar también estos miren estos me los dio mi suegra ya tenían ratito verdad que no los había regalado pero no los habíamos colgado entonces los vamos a poner aquí ahorita estamos haciendo bueno mi esposo está haciendo los hoyos y colocando ya todos los taquetes y todo esto pero este vamos a pintar nada más lo estamos haciendo para no hacerlo ya que esté pintado y se haga fea la pintura y por cierto miren ahí puso un este contacto un contacto para ahorita que ya es la fecha de diciembre vamos a estar conectando ahí una manguera que tenemos de luz la vamos a poner ahí para que quede en lo alto y pues ya salga toda hacia allá este y pues si para que no tengamos que como que estar jalando mucho cable porque también luego mucha extensión se ve mal ahora si ya los vamos a colgar y se me olvidó decirles pero ese contacto también era de el foco que estaba antes verdad había antes ahí foco y este pues se prende de aquí adentro luego luego entonces vamos a estar este prendiendo y apagando las luces bueno la manguera que les digo se va a poder prender desde allá adentro solamente con él con el apagador como este como el timbre así nada más entonces también por eso lo puso ahí mi esposo para que sea más sencillo miren esos son los honguitos ahí está el chiquito yo tengo aquí este que es el más grande estos dos están casi igual y aparte pues ya que esté pintado aquí bien ya se van a ver diferente miren se ven bonitos a mí estas figuritas me gustan también tengo ganas de unas maripositas que he visto de colores también quiero unas de esas es otro día amigas oigan este hemos estado bueno mi esposa está haciendo las cosas como por por este de poquito en poquito como por partes porque este no nos ha dado el tiempo para hacerlas el primer día que empezamos ahorita ya sería el tercer día no este primer día que empezamos tuvimos visita entonces este ya no pudo avanzar y ahorita ahí está no sé si se alcanza a ver está preparando un poquito de cemento parte de la esquina de ahí porque está arreglando como que el cable que había quedado fuera y está este rellenando por aquí también relleno estas partes es a donde está la tapa donde están las tapas me habían quedado mal como que habían quedado huecos en las orillas miren también este y el de ahí arriba para que cuando se pinte pues se vea todo parejo verdad hola hola mi amor hoy aprovechamos que no tienen clases y aquí andan jugando y de travieso ahora sí una vez que terminamos ya las reparaciones en la parte del estacionamiento pintamos el estacionamiento la verdad es que fue muy rápido porque pues como es pared no sé cómo llamarla nunca se ha pintado no sé cómo se le pueda decir pero nunca se había pintado pues la la pintura agarró bastante bien es pintura económica y nos sorprendió mucho porque nos nos agarró bastante bien al pintar nos gustó cómo quedó el color pero por aquí todavía no se las muestro porque decidí que tenía que secarse bien la pintura para poderles mostrar cómo quedó nuestra casita a nosotros nos gustó muchísimo el resultado porque era algo que ya queríamos hacer desde prácticamente medio año que ya teníamos así con la pared al natural y bueno pues ya por fin se nos hizo la idea era poner nuestro árbol prácticamente empezando diciembre pero ya lo pusimos como a mitad de la segunda semana y es que bueno en la primera semana fue mi cumpleaños adiós gracias la pasé bastante bien en familia muy tranquila y bueno pues ya nos surgía bastante poner decoración porque mis niños ya nos decían que querían decorar a nosotros también nos gusta muchísimo decorar nos gustan mucho estas fechas entonces ya queríamos hacerlo ya nos habíamos tardado bastante pero no queríamos hacerlo con pues como con con la entrada medio medio descuidada la verdad queríamos que se viera bastante bonito queríamos que se viera pues sencillo sí pero muy bonito entonces bueno pues ya por aquí mi esposo les dijo a mis niños ya teníamos el árbol también abajo nada más nos hacía falta sacarlo y pues le dijo a mis niños que ya empezáramos ahora sí a armarlo ellos comenzaron a armarlo mientras yo comenzaba a bajar pues todo lo que se iba a ocupar que eran esferas ganchos estábamos probando las luces este árbol las luces son del año pasado entonces bueno el árbol no es del año pasado ya lleva años con nosotros es nuestro primer pinito es algo que nos gusta mucho está muy bonito está chiquito pero está muy bonito entonces pues este año aún sigue aquí con nosotros primero dios el próximo año ya veremos si compramos uno más grandecito por lo pronto pues tenemos este mismo y las esferas como ustedes están viendo tienen colores muy muy bonitos son de diferentes colores rosa morado azul verde y amarillo me parece que traen también pero traen como una línea blanca como si a mí me parece como si fueran de caramelo o como si representaran dulces algo así y pues a mis niños y a mí nos gustaron mucho entonces decidimos que era una buena idea decorar este año con esas esferas con esferas de colores que me las trajo mi suegra de chingahuapan ellos fueron a una excursión y pues de por allá no las trajeron se me hacen súper súper bonitas igual tengo decoración del año pasado de un muñeco de nieve que hice con con fomi con fomi sí sí se llama fomi hice yo la pues los moldes entonces por aquí este año decidí ponérselo al refri hace un año se lo puse a la puerta pero este año al refri así que por aquí ustedes están viendo cómo está quedando y así es como quedó nuestra decoración de navidad año nuevo amigas yo espero que les haya gustado mucho este vídeo de verdad que lo hacemos con mucho mucho cariño y bueno pues nosotros quedamos muy muy contentos con el resultado el color nos gustó mucho de hecho le da mucha luz a la casa y eso nos agrada demasiado como ustedes ven nada más pusimos escarchas y nuestra manguera de el año pasado y bueno pues no olviden suscribirse gracias por vernos nos vemos en el siguiente vídeo ya